Justicia para mí, más nada. Queremos saber cómo fue esa muerte allá en Pontón. No, yo no estaba ahí, yo estaba durmiendo. Bueno, lo que le dijeron sobre la muerte de su hijo. No, que mi hijo iba llegando y él desesperamos, la agarró aquí y me dio un tiro. ¿De quién se trata? ¿A quién se está acusando? No, ese es un señor de por ahí, que yo no lo conozco. Se dice que cuando él le dio muerte, comenzó a correr y una vez lo agarró la comunidad y le dio su golpe de cierto. Cuando vio de niño mí en el suelo, ahí tú. ¿Usted lo como madre lo que quiere en Noticia? Noticia, lo único que yo quiero. Porque él no mató a un perro. Él inmediatamente quitó, él le quitó esa vida a él, lo quitó toda la vida a nosotros. Porque nosotros inmediatamente él lo mató. Ahí mi mito lo mató a nosotros. Porque él no sabe cómo nosotros éramos enfermos con ese muchacho. Y el hermano de nosotros, todos lo queremos, todos. Pero ella no le quiera que nosotros estábamos, ahí estaba él. ¿Y ahí está detenido? Ahí está detenido, nosotros queremos justicia porque él no mató a un perro. Bien, hoy se le va a conocer medidas de cohesión. ¿Qué esperan ustedes? Que los magistrados tomen caete en el asunto, que sepan que él no mató a un perro y que le echen la pena más y más que él se merece. ¿Tu nombre cuál es? Libanesa Sánchez. ¿Y dónde pasó eso? Eso pasó en Cotón. Nosotros hoy en día representamos a la familia del comisito Álvarez Rafael, el cual fue ultimado con un disparo en el cráneo. El cual leó el día de hoy al señor Ramón Miguel, se le conoció la medida de cohesión con respecto a ese proceso. El Ministerio Público, tanto como nosotros como en la parte que vi antes, le hemos depositado al tribunal un sinnúmero de presupuestos, elementos de prueba. Lo cual le dimos constate al tribunal de que la persona es cómplice, no cómplice, autor del hecho que se le imputa. Hoy en día se le impuso una medida de cohesión de tres meses, la cual la va a ser cumplida en ese ser el piloto. La familia está conforme, no tanto se puso mal, se puso mal en la medida de cohesión, escuchando las falacias y la teoría de casos, la defensa técnica haciendo su trabajo realmente. Pero hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios, hoy en día se le logró imponer la medida de cohesión en el paso de tres meses. Un vehículo que apareció quemado en el lugar en propiedad de... Ese vehículo es propiedad del imputado, el cual la multitud, al ver que iba a emprender la huida, lo detuvo y prendieron el vehículo con todo y le profinaron varios cohesiones.